Firplac, productos para baños y cocinas. Estamos presentando hoy una estrategia que estamos utilizando con nuestros clientes y tiene el objetivo de enseñarles a utilizar su jacuzzi desde el punto de vista del bienestar y la salud. En Firplac tenemos muy claro que nosotros no vendemos solo un jacuzzi, sino que también vendemos los beneficios que trae y que brinda un jacuzzi a nuestros clientes. Es por esto que nos dimos a la tarea de hacer una investigación y entrevistar una muestra lo suficientemente grande de clientes que hubieran adquirido un jacuzzi por un periodo de un año para ver el modo en que lo utilizaban. Los resultados de la entrevista o de la pesquisa fueron bien interesantes. Entendimos que nuestros clientes usan sus jacuzzi como sitio de reunión en el tema de los jacuzzi multipersonales. Es muy usado por niños, o sea que es una especie de juego para los niños, no termina siendo para adultos. Lo usan también para disfrutar con sus parejas, lo usan como un medio para potencializar sus negocios, en el caso de los hoteles y los moteles, y como un elemento para valorizar su inmueble. Pero poca parte de la muestra que entrevistamos, un bajo porcentaje lo utilizan desde el punto de vista del bienestar y la salud. Por ejemplo, una sesión diaria de aeroterapia para aliviar un dolor muscular o simplemente acabar con el estrés, o una sesión de aeroterapia para esfoliar la piel, en el caso de las damas y por qué no de los caballeros, o una sesión mejor aún de cromoterapia para inducir el sueño y ayudar a aliviar ese problema grave que es el insomnio, o por ejemplo aliviar un dolor. Para incentivar este tipo de uso, hemos desarrollado una estrategia, en compañía de nuestro aliado, el spa Patricia de la Valle, en donde toda persona que compre un jacuzzi Firplac, sea a través del canal constructor, o sea a través de algunos de los distribuidores, tiene derecho a un bono para venir al spa, a que expertos le enseñen a manejar su jacuzzi desde el punto de vista del bienestar y la salud. Y como si fuera poco, el spa brinda una cortesía para que el cliente con su compra se vaya no solo contento con su compra, sino también relajado. En el Centro de Estética Patricia de la Valle, utilizan el agua para tratamientos faciales y corporales, que estimulan los receptores de la piel y abren los poros para eliminar toxinas, mejorando tu sueño y disminuyendo el estrés. El arte de curar con el agua, conocido como hidroterapia, se basa en el uso de choros de agua termal y aire, que aplicados simultáneamente en diferentes partes del cuerpo, disminuyen la tensión muscular y mejoran la circulación de la sangre. Vamos a hablar de tres recursos que tenemos para hacer los spa, para tener armonía en el cuerpo, en mente y en salud. Tenemos la hidroterapia. La hidroterapia fue creada, fue dada en Roma, donde se utilizaba en los baños públicos. Se utilizaba el agua fría, el agua caliente, los masajes para relajar a los romanos. Disfrutando de una sesión diaria de hidroterapia, con los sistemas de bombeo e inyección con hidrojets de Firplac, permiten aliviar dolores musculares y disminuir las tensiones en tendones y ligamentos. Los usos en la hidroterapia son muy sencillos, nos ayudan a poner la piel más suave, nos ayudan a la circulación, nos abren los poros para liberar las toxinas. Debemos mencionar el hidromasaje, que es la unión de la tecnología y la medicina para lograr estas terapias. Se asemeja al masaje normal de una persona experta, el bombeo adecuado y unos jets perfectamente localizados permite que los chorros de agua masajeen los músculos, aliviando la tensión y el cansancio. El sistema con aire ofrece más opciones y es cada vez más reconocido por sus características incomparables, que con un blower o soplador distribuye el aire en chorros de burbujas por los inyectores de la bañera, estimulando los receptores táctiles de tu piel y la producción de endorfinas, relajando tu mente y acariciando tu piel. El aeromasaje es un sistema que comenzó en los 80, especialmente en los hospitales, haciendo tratamientos terapéuticos. Su mecánica es simplemente aire, o un blower que distribuye aire y estos están situados estratégicamente en los jacuzzis, bañeras y esto ayuda a esfoliar y relaja la piel. En nuestros centros de estética Patricia de la Valle, tenemos el servicio de spa. En este servicio tenemos incluidos jacuzzi y fit-plag, donde tenemos tres pasos, que son la hidroterapia, aeroterapia y la cromoterapia. La cromoterapia es básicamente trabajar los colores de acuerdo a las necesidades de cada persona y cada color tiene una especificación. La cromoterapia, una terapia que introduce luces subacuáticas con tecnología LED en sus bañeras, que dibujan el agua con un espectro de ocho colores, el rojo, amarillo, agua marina, violeta, naranja, verde, azul y blanco. Colores que estimulan los sistemas del organismo y equilibran sus funciones vitales. Cada persona y en el afán de vivir con una vida más acelerada está buscando la tranquilidad. Por eso los esperamos en el Centro de Estética Patricia de la Valle, donde usted verá, fuera de los días spa, todos los demás tratamientos que prestamos. FIRPLAC Productos para baños y cocinas Productos de calidad se transforman en construcciones de calidad. Empresas colombianas que ayudan al crecimiento del país. FIRPLAC Productos para baños y cocinas Innovación Diseño Tecnología y Calidad Productos para baños y cocinas